Los Guerreros del Sur ya cumplieron cuatro días de pretemporada, trabajos en cancha más lo físico es parte de las prácticas que están realizando los de José Yacone en varias canchas de la zona. Etapa fuerte las primeras semanas donde se tocan varios puntos, la parte física, la parte de fuerza y también lo táctico que es muy importante, creo que la idea futbolística hay que llevarla a cabo en estos entrenamientos para llegar muy bien, tanto lo táctico, lo físico, el ritmo, tener bastante ritmo para el primer partido llegar y sacar los tres puntos. Es lo que vamos a mentalizarnos desde ya empezar y vamos a trabajar fuerte en estos días para hacerlo muy bien. Los jugadores del Municipal Pérez Celedón saben que tienen que entrar con todo al nuevo campeonato que comienza el segundo fin de semana de enero. Se proponen hacer un gran torneo y clasificar a la fase final. El equipo está entre los que más han clasificado en estas instancias finales, por eso el equipo está ahí, entre los que más veces se ha logrado clasificación, entonces hay que trabajar bien, hay que trabajar bien esta etapa para llegar de muy buena forma, para llegar con buen ritmo, para empezar el partido, el primer partido con tres puntos, vamos a mentalizarnos en eso y como te digo, con esa sed de revancha para sacar bien las cosas y hacer bien las cosas. El Municipal de Pérez Celedón suma como refuerzos para el siguiente campeonato al defensor Jorge Ramírez procedente de Jicaral, André y Francis que estaban en el Municipal de Guatemala, César Elizondo del San Antonio FC y Jainor Morales del INAFA. ¡Gracias!